Isabel y Antonio han trabajado más de 35 años en distintos sectores. Se jubilaron con dos años de diferencia y ahora ambos cobran una pensión que les permite vivir con tranquilidad. Disfrutan del tiempo juntos y han fomentado sus aficiones comunes. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.